A sus 31 años, la China Suárez sigue sorprendiendo como actriz. Estrenó la película El Duelo junto a Joaquín Furriel y Hola TV conversó de este excelente momento profesional. Con un estilo bien rockero, llegó a la alfombra roja del evento. En general para los estrenos me pongo un vestido todo, después vengo y están todos en Shein y siempre digo, no, es mucho. Así que terminé de filmar y ahí agarré un poco de cada cosa y me lo puse. Y el nuevo look también con flequillo, el pelo, ¿esto tiene que ver con otro personaje? Sí, así es, estoy filmando la nueva película que se llama Linda y para eso es el nuevo look, así que sí. La China nos contó de su nueva película que rodó durante un mes en Uruguay. Está buenísimo, Rita es una mujer súper estructurada, que es muy profesional. No puedo contar mucho porque siempre spoileo, pero bueno, lo conoce al personaje de él y pierde un poquito el control y ahí se enamoran y nace una historia que es muy divertida. Pero está muy buena, sobre todo la química de la pareja y lo bien que lo pasamos filmando, lo que nos reímos, que para mí es muy importante, así que yo creo que se van a divertir mucho. También sobre su faceta como cantante, nos contó del estreno del video del amor que tú me das, un tema bien bailable junto al cantante Rodrigo Tapari. Ya grabamos el video, es una colaboración también, así que ahí para que bailen un poquito en el verano. ¿Ah, sí? Bueno, este de tapar y te digo que me bailo todo. Sí, está buenísimo, me encanta. Sí, sí, sí. ¿Es el género que más te gusta este que estás haciendo? Y me gusta y sobre todo ahora que viene el verano uno trata más o menos de encajar la agenda, por lo menos yo con las canciones, para que la gente baile, para que suelen los boliches y son canciones que te dan ganas de veranito, así que sí. La china nos habló de sus hijos, que la acompañan a todos lados cuando sus trabajos la requieren. Sí, vamos para todos lados juntos, somos como los campaneles. Sí, 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 pero ellos están acostumbrados, les gusta y siempre me dicen, o sea, mientras estemos con vos en familia, les encanta y van, suben, bajan, no les importa nada. Y a Rufi, ¿la ves como actriz? ¿Tiene dotes así, actorales, histriónicos? Pues se la ve en TikTok, se la ve muy histriónica. No es histriónica, Rufi es más tranquila, más perfil bajo y todavía no sabe, chiquita. Yo lo voy a apoyar en lo que ellos quieran hacer. También con Carolina Herrera estuviste haciendo este año, porque no te vimos, por eso te lo pregunto, te vi en Brasil. Sí, estuvimos en Brasil, muchas cosas este año, la verdad que me cuesta pensar que fue todo en el mismo año, pero la verdad que estoy recontenta y es el ritmo que me gusta llevar a mí a hacer así muchas cosas a la vez. Es un año importante el 2023 en tu vida, ¿no? Un año importante, sí. Gracias por estar siempre y los invito a todos a ver el duelo en todos los cines.